Con este video Rebeca Escribens recordó a su desaparecido padre el último 28 de octubre. Me duele mi pecho cuando te veo en estos videos, pero me calma saber que te lo di todo. En esta ocasión Rebeca decidió homenajear a su papá, no con lágrimas, sino resaltando sus virtudes. Feliz cumpleaños papito lindo, feliz cumpleaños para este hombre que con sus aciertos y errores hizo de su familia un templo sagrado y seres humanos nobles y generosos. Por aquí todo bien papi, tratando de aprender a convivir con tu ausencia física, porque si hablamos de tu energía, uff, esa es muy difícil de no sentirla todos los días. Te amo muchísimo, te amo para siempre. Papi, ¿qué tal trabajé? ¿Lo hice bien? Sí. ¿Cómo? Bien, bien. ¿Bien, bien o más o menos? Bien. Di la verdad, lo que pasa es que ya viste que te estoy grabando. Bien, te estoy grabando. Trabajé bien entonces. ¿Alguna observación de mi comportamiento? No, ninguna. ¿Me comporto como una señora casada? Más o menos. Como recordamos el último día del padre del 2022, el papi de la siempre irreverente Doña Rebe dejó este mundo, algo que conmovió a amigos y familiares de la actriz. Se fue, en su casa, su cama, tranquilo, durmiendo sin dolor. Ya estás al lado de mi madre, la única mujer que te amó incondicionalmente. Te amamos, papá. Tus hijos Rebeca, Cecilia y Marco Antonio. Pocos días después, la presentadora volvió a su trabajo y, en medio de lágrimas, agradeció el gran apoyo de sus seguidores. Yo ahí, ahí abrazando mi dolor, mi duelo. Es difícil estar aquí. Desde entonces, nada la ha detenido y hoy vuelve a recordar a su padre, quien seguramente debe estar mirándola desde un buen lugar allá arriba. Y tú, ¿qué opinas de todo esto?